Buenos días, hoy te voy a mostrar con cambiar el nombre del dispositivo en Blackview Tab 16. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña Información del Tablet, es la última pestaña de la lista. Y luego pulsamos aquí la primera opción, Nombre del Dispositivo, y aquí podemos renombrar nuestro Blackview. Por ejemplo, de esta manera, pulsamos luego Aceptar y ahí está, como ves, el nombre ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo, teniendo el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.